Muy buenos días, mis preciosos, miren que hoy amanecí muy contenta porque dije, llegó la hora de verles, y el sol, miren cómo está de brillante, mi corazón está al lado de la mañana, porque sabía que hoy les iba a ver a mi grupo de niños, miren que se hagan, estaremos cantando juntos todos realmente, y espero que ustedes estén con cuáles el día de mañana, no se preocupen, miren, díganle a mamita, mamita, es hora de ya estar en clases con mi profe Norma, entonces, miren, todos felices nos vemos el día de mañana, les deseo un abrazo muy fuerte.